Este lunes inicia el proceso de confirmación de Ketanji Brown Jackson como jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Veamos por qué es tan importante esta noticia. El Tribunal Supremo define gran parte del rumbo del país y el futuro de toda una generación. Actualmente está compuesta de esta manera. Son nueve magistrados. El anuncio del retiro del juez Stephen Breyer este verano dio inicio a un proceso en la Casa Blanca para seleccionar a su reemplazo. Ahora sabemos que la juez Ketanji Brown Jackson podría ocupar este lugar si el Senado la confirma. De ser así, por primera vez cuatro mujeres se sentarían juntas en el máximo tribunal del país. Ketanji Brown Jackson nació en Washington, D.C. y creció en Miami, Florida. Estudió en la Universidad de Harvard. Ahí fue editora del Harvard Law Review. Está casada desde 1996 y tiene dos hijas. Ketanji Brown podría convertirse en la sexta mujer en la historia en servir en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.